Llega la hora de comer, no sabemos a dónde ir... ...y una app nos recomienda los restaurantes más cool de la zona... ...con gran parte de su carta a mitad de precio. Es un servicio de reserva en restaurantes para conseguir mesas imposibles. Mesas imposibles son aquellas que en restaurantes de moda... ...te las ofrecen para hoy sin que tengas que planificar... ...con un 50% de descuento en platos. Todo un lujo que jóvenes emprendedores han logrado desde Sevilla... ...creando la herramienta Restaurant 50... ...accesible desde ordenadores y dispositivos móviles... ...con la que han llevado el concepto Last Minute... ...de hoteles y aviones al sector de la restauración. Es decir, aquellas mesas que se van a quedar vacías en un restaurante... ...en ese último minuto, se sacan a la venta... ...con este 50% de descuento en los platos... ...para que las personas realmente las puedan coger. Al final, es un sistema en el que todos ganan. Porque el restaurador consigue una mayor rotación en sus mesas... ...y el comensal, el acceso a buenos restaurantes... ...a un precio bastante asequible. Es una forma muy buena de hacer planes a última hora... ...y poder venir a este tipo de restaurante. Que de otro modo no podría haberlo hecho... ...y muchas veces ha sido una improvisación en el último momento... ...y vamos a decir, ¿por qué no? Un día es un día. La oferta de esta herramienta alcanza ya el centenar de restaurantes... ...de Madrid, Valencia, Málaga y Sevilla... ...y cuenta con dos modalidades de acceso... ...una tarifa plana de 10 euros al mes... ...o de 5 euros por reserva.